Música Estaba mostrando toda la maravilla que tiene y entonces yo digo, bueno, entonces es bueno recordarle al marido que está tan contento esperando al bebé Ken Banfield, partido de Loma de Zamora que es partido de Sabatella de, perdón, de Isaurralde, de Martí de Isaurralde hay dos asentamientos donde con una moto negra, dicen los vecinos están robando a mano armada la luz del día y los vecinos tienen miedo y nadie hace nada no hay policía, Sabatella, la cunita del bebé divina Isaurralde, perdón, Isaurralde es un asco Isaurralde, disculpa de Martín, sos un buen pibe por ahí no te veo con un día guitarrero pero eso es muy dulce tu historia de amor con Jessica Sirio la verdad que nos conmovió a todos con la historia de la princesa la cenicienta, muy bueno cómo sacaron de circulación al churrero, todo maravilloso ahora, hay dos asentamientos donde con una moto negra están robando en tu distrito a mano armada la luz del día y los vecinos tienen miedo y no salen ni a la calle en tu distrito esto pasa en la esquina de Estrada y Dargueira en Mentruí y Godoy Cruz te doy todas las... mirá Mentruí, Mentruí, en Mentruí y Godoy Cruz entre Dargueira, crema, Estrada y Dargueira ahí están robando, no sé qué haces por ahí de Puerto Madero no te das cuenta pero vive mal la gente de Loma de Zamora también es un desastre la avenida Vieites que está hace años en muy malas condiciones por ahí el cemento fue para la habitación del bebé yo sé que ustedes viven muy bien pero la gente de Loma de Zamora está viviendo como el otro a ver si haces algo mensajitos, dice con respecto a la toma de colegios en épocas más normales y en democracia cuando hacías estos quilombos en el colegio te suspendían le avisaban a tus viejos en la tercera suspensión chao, te expulsaban punto hemos llegado al modelo más inoperante de anarquía piqueteros cortan las calles y rutas quieren seguir viviendo de lo que pagan los impuestos de los que pagan mocosos vagos que toman colegios sin la menor idea de qué quieren nos espera un largo camino para poder salir de todo esto yo pondría cada pendejo que corta el colegio lo he hecho y pongo a un pibe humilde que quiere estudiar entonces vas haciendo una rotación y bueno, vos estás al pedo te crees que yo con los impuestos te voy a bancar a vos torrente de mierda que venga un pibe humilde a estudiar acá buen día, soy Luis Taxista me acuerdo que llegó uno de la producción del programa de Juan Castro al hospital Fernández cuando él tuvo el accidente me comentó que le parecía raro y se tenía fotos y videos de Cristina con un actor diputado muy famoso no, no, no todo eso es mentira todo eso es mentira hoy es el día de la sanidad todos a todos los que trabajan dice desde junio querido Babi Agus de Capital ¿cuándo te venís a comer un asadito? ¿a dónde? ¿a dónde? es como el lechón de esta que otra sí Babi, Alón un abrazo de Ducho desde Guernica gracias, gracias equipo Feliz Primavera hermosa música pasando soy Mirta de Tuzango me recuerda joven besos para todos le digo a la gente que es mentira pero hay mitos urbanos que viste que se reproducen pero todo es mentira la gente lo repite que lo llevó en el taxi el secretario estuve con un amigo y dice bienvenido al mundo del SIDA con lápiz de lápiz todo es mentira todo verso que algún pelotudo inventa y lo echa a rodar esto te hacen un scratch pero ellos no tejen batirita esto es un día no, ya sé pero esto no pero ellas no tejen batirita ¿en qué? ¿no pueden hacer lo que quieren con su cuerpo? y el chico anda limpiando vidrio en constitución lo que pasa es que 70% no quería quedar embarazada y ahora ya tiene un hijo cuando tienen 13, 14 años es verdad entonces la locura es los problemas quiero consultar digo, ustedes que hicieron bueno mirá los mitos que hay todavía y yo creí que como era la primera vez no podía quedar embarazada es falta de cultura bueno, segundo mirá, puro la verdad que no lo pensé no usé anticonceptivos porque no llevaba en ese momento tenía mano y él tampoco tenía tercero y si no lo hago con mi pareja me va a dejar eso fueron las 13 cosas que dieron le venía que es terrible en el caso de mi mamá mi papá estornudó ¿y qué saliste vos? no, y se le escapó no, pero en serio es un problema que después se encuentran a los 13, 14 años si, a mí me iban a llamar Medex Medex no solo la vida arruinada de ellas sino de los nenes que nacen no sabes qué va a pasar con ese chi no, olvidate no, no es un juguete viste después tienen que cuidarlo todo el tiempo pero eso es falta mirá, hay dos cosas mientras sigan los organismos de mierda esto defendiendo utopías y en cambio de adoctrinar a los chicos que no hay que drogarse no hay que tener sexo promiscuo mientras siga el mensaje de que el chico tiene que transar y dormir en la casa vos sabés vos sabés que cuando los chicos duermen en la casa de la novia o del novio vos terminás haciendo de abuelo eso sabés eso sabés va todos los días a comer con los huevos en la garganta hasta que te dicen un día tenemos que ver una noticia y cagaste tu vida vos tenés que bancar porque como son irresponsables para culiar son irresponsables para comprar la leche al pibe ¿no? totalmente bueno, y sufre quién? el pibe el pibe que no tiene ni padre ni madre así que sí, Belén la persona tiene que ser libre sí, claro pero en verdad después pagar las consecuencias dice Bobby, siguen los allanamientos este martes en Belville, Córdoba secuestraron 3.500 kilos de marihuana que venían escondidos en un camión de yermate tuvimos la presencia de Bullrich y los ministros de seguridad de Córdoba y Entre Ríos lo que pasa es que como no salen los procedimientos el narcotráfico está poniendo una fortuna de guita para sacar a la gendarmería de Bullrich una fortuna de guita sí y a a a Ritondo y a a Montegro los quieren porque le están pegando a la falopa ese es el tema de los mapuches y de no le busquen mala vuelta como van todos esos pelotudos impresentables a la puerta de los tribunales Milagrosala atrás de todos estos hay otra cosa sí gran equipo saludos desde el campo largo Chaco y sigamos con el cambio es al negro Vega que el negro no tiene nadie es radical dice bueno besos Néstor bueno qué tenemos querido una situación que a propósito tiene que ver con México porque la Fórmula 1 ha confirmado que por ahí sigue en pie la realización del gran premio que está previsto para fines de octubre que es entre el 27 y el 29 los representantes de la Federación de Automovilismo juntamente con la gente de Defensa Civil e inclusive autoridades del deporte mexicano han revisado en estas últimas horas fundamentalmente los terrenos y el interior del circuito hermanos Rodríguez por ahora no hay fases estructurales no hay grietas más allá de que de aquí en adelante se va a hacer más exhaustivo el análisis por ahora se mantiene inclusive se emitió un comunicado oficial porque por lo general la venta de localidades se hace con anticipación por ahora todo se mantiene de aquí aún todavía el circuito de México se halla estructuralmente en condiciones hasta hoy de representar o de recibir una vez más a la Fórmula 1 uno de los mejores autódromos para el circuito internacional varias veces este autódromo el de los hermanos Rodríguez ha sido galardonado como el mejor autódromo de América tendríamos que lo que salga de la carrera una parte tiene que equipar las víctimas hay un piloto mexicano de Fórmula 1 que es Sergio Pérez se puso al frente de una fundación y él mismo ha donado 140 mil euros muy bien de su bolsillo muy bien muy bien tendría que la fórmula con los millones que maneja los oficiantes tendrían que ver lo de debido no será una hecha judicial para dilatar el juicio la tragedia al renunciar todos los abogados pueden claro ¿qué pasa? claro si te renuncian los abogados vos no podés abarcar el juicio próximo tenés que volver la semana que viene por el juicio por la tragedia de 11 si se renuncian a tus abogados ¿en serio se puede posponer? ¿habría que preguntar? no, sí, sí lo tiene que posponer no, te pueden nombrar un defensor de oficio no, pero que no esté a cargo de la causa ni nada que no sepa la causa por eso claro hay que volver a empezar a leer la causa claro para mí es una chica es un artilugio tenés razón podríamos preguntarle a tu abogado pase lo que pase llama Agustín a ver pase lo que pase esto no dice que De Vido es inocente dice que es un turro que está tratando de salir como una lombriz envaselinada y zafar pero va a caer va a caer y ver en cana pero viste por ahí es un artilugio tiene razón y bueno que siga siendo artilugio pero a Cristina De Vido a toda esta cría no quiere decir no quiere decir que sean inocentes se están haciendo los pelotudos para no caer están estirando la causa pero que son culpables lo dice la cantidad de imputaciones que tienen y la cantidad de muertos que le dan vuelta por la cabeza no sé cómo duerme Mavi me hizo emocionar esas palabras la verdad que te aplaudí de pie mis hijos me miraron este está loco me hiciste recordar a mi suegro y a mi viejo que ya no están que fueron dos laburadores un Tano y un armenio que vinieron a romperse el Lord y me emocioné Carlos de Devoto gracias Carlos buenas tardes Bavi te juro que se me cerró la garganta escuchándote hablas por todo el pueblo no se calle nunca tu voz Dios te bendiga Bavi gracias hermanito gracias hola Bavi buen día qué pacatos que somos los argentinos ¿verdad? fíjate vos que por el comentario que hizo Sofía Gala sobre ciertos trabajos de servicio al cliente saltaron como leche hervida y vivimos inmersos en un instituto que indigna aún viéndolo por TV cuando venden y venden y venden se pasan venidos por televisión y después cuando habla Sofía Gala se hace Bavi excelente la editorial de hoy realmente nadie se juega vos no dicen lo que vos decís porque el médico decía de la cabeza era el saliota del corazón ganan ganan más que yo por eso no hablan y el miedo de perder la 400 nunca Mavi de la que estás hablando es Glory Gloria un peliculón un peliculón un peliculón pepe área y pasé mucho visitarlo a Padua y la verdad que no es un lugar lugares muy lindos y muy buena gente yo tenía que ir ahí a Padua nadie te preguntó nada ya que estaba hablando de Padua mi suegra vivió en Padua nadie te pregunta nadie te pregunta ¿Qué es lo que te preguntó?